¡Se lo enviamos, se dice! 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 ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se lo enviamos, se dice! ¡Suscríbete! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Suscríbete! ¡Se lo enviamos, se dice! ¡Suscríbete! ¡Se dice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se dice! ¡Suscríbete! ¡Se lo enviamos, se dice! ¡Suscríbete! ¡Se lo enviamos, se dice! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Señor teniente, no diga eso Porque hasta miedo me da Amar de todo, yo soy chiquita Cuando ya vio que era imposible Que van bien a lo que hiciera Dijo a su gente Yo me la llevo Aunque por ella me la llevo Al poco trechón que he caminado Llevo su vestido de hombre Si te preguntan cómo te llaman Tú te pones otro nombre Ya me despido Lindas morenas Del estado de Sonora Tengan cuidado Mientras exista El gallo no me incomoda Ahí quedó Con este abrazo Con este abrazo no me olvides Cuídate No le hagas caso A la de otro jardinero Que quede de rosas Que abres cabezas Que diga mi alma Cuando te quiero Tú sabes que tú sabes Tú sabes que por eso Y para eso aquí estoy yo Tú estás muy linda Yo no te quiero perder Tú eres mi vida Y sabes bien cuando te quiero Por eso mismo Yo te pido que te cuides No le hagas caso A la de otro jardinero Que quede de rosas Que abres cabezas Te diga mi alma Cuanto te quiero Tú sabes que por eso Y para eso aquí estoy yo Tú estás muy linda Yo no te quiero perder Tú eres mi vida Y sabes bien cuando te quiero Por eso mismo Yo te pido que te cuides No le hagas caso Por ahí otro jardinero Que quede de rosas Que abres cabezas Que diga mi alma Cuando te quiero Tú sabes que por eso Y para eso aquí estoy yo Que quede de rosas Que abres cabezas Que diga mi alma Cuando te quiero Tú sabes que por eso Y para eso aquí estoy yo De las canciones viejitas Mis amigos ¡Adiós! 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 En las cantinas Quedó mi primavera Quedó mi primavera Trato de abandonar Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplica sin pena Y yo le dije con suplica sin pena Trato de abandonarme Trato de abandonarme Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Yo le dije con suplica sin pena Y yo le dije con suplica sin pena Al cachorro ¡Ay, ay, ay! Arriba cerraran Música Yo no he querido, ni ninguno más Música Pero tampoco si aborrecerme no era muy enganda Música Trato de abandonarme, verdad Música Solo me queda la pena y el dolor Música Música Me voy a ir Música Aunque se pierda se me parta el corazón Música Pobre de mi Música Si ya no tengo las carezas de tu amor Música 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 Pues ya ni modo me toco la de perder Música Sé que la ausencia no hay remedio pa' olvidar Música 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 Sé que la ausencia no hay remedio pa' olvidar Música 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 De las canciones viejitos mis amigos, ahí quedó, me voy a ir, claro que sí Si les gusta o no les gusta, yo vendré a verte mañana, que sea de pasadita, ver que un diablo reclama, si le dije a mi chula, que ayer por la mañana Mi chula me contestó, mis amigos mandan, para todo lo que quieran, o a la misma palabra, más cumple lo que digan, después mañana se habla Mi chula me contestó, mis sentimientos mandan, para todo lo que quieran, o a la misma palabra, más cumple lo que digan, después mañana se habla La misma palabra, no más cumple lo que digan, después mañana se habla Yo le cumpliría mi chula, aunque me cueste la vida, mi palabra es escritora, los que me sobresuelten, consiguiendo el corazón, que cueste lo que cueste Vamos a seguir conversando con mucho gusto Morena Morena, que andas haciendo por ese río, por ese río Señor, ando navegando, ando buscando, me faltaré La señal yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo La señal yo puedo darte, vente conmigo 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 Y si te vienes conmigo, será la dueña del pajarillo Vamos a seguir conversando con mucho gusto Orale, orale Que nos descargaciones, comenzamos Y dice Quiero cantarle los ojos tan negros, tan negros, y dice Quiero cantarle los ojos tan negros, tan negros, tan negros Quiero decirle a esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mi, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mi, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cantarle los ojos tan negros, tan negros, y dice Quiero decirle a esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mi, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mi, y dame un beso de amor Acércate más a mi, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Y dame un beso de amor Antes de ella después avanzamos, avanzamos Órale en los plebes, órale en los plebes Pensé que sin tu besa no imaginé Que mi vida sin tu nojo tendría valor Ahora comprendo que tu amor no me hace falta Porque yo no soy maldoso sin tu amor Yo ya tengo un amor y casi me quiere Yo la adoro con locura y con pasión Y me comprende como tu nunca lo hiciste Por eso yo entregué mi corazón Ya no te quiero, ya no me busco Sigue tu vida, yo sigo la mía Es imposible seguir viviendo Yo ya no te tengo el amor que te tenía Pues ya tengo un amor y que si me quiere Yo la adoro con locura y con pasión Y me comprende como tu nunca lo hiciste Por eso yo entregué mi corazón Vamos a seguir les complaceando con mucho gusto Breves avanzamos Vamos a ver los 15 caras que no cero Con mucho gusto Les enviamos 15 Y quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gane destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Esa que lo hicieron Esa que lo hicieron Que vieron en el cielo Esa que concentra Tremendo todo A él yo le pedí Esta noche viniera Si cualquiera Si cualquiera estuviera Y dijera así Música Música Al buen lucero Mientras que lo hicieron Mientras que lo hicieron Te permiten que te quiero Y yo le pedí por ti Música Que a ti se te realicen Que a ti se te realicen Que a ti se te realicen Los deseos que pedís Y que sean felices Música Que a ti se te realicen Los deseos que pedís Y que sean felices Música Música Morerita de ojos negros Dime cuándo Dime dónde Te puedo ver Música Música Padecite mil cositas Que te van a sorprender Música Morerita Tú no sabes Lo que sufro Lo que lloro Por tu querer Música Música Y por eso Quiero verte Para hacértelo saber Música 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 Mi pobre alma Te lo implora Música 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 Y por eso quiero verte, para hacerte velo saber Morenita encantadora, tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma te lo implora Avanzamos, avanzamos, claro que si mis amigos Con esto que luces Ahí nos hacemos una soñita plebe ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte, si te quiero con alma y con locura? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte, si mi vida es solo tuya y solo tuya? No he pensado yo jamás abandonarte, si te quiero con alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte, si mi vida es solo tuya y solo tuya? Fuerte el aplauso, que se escuche el aplauso Eso, eso no se escucha hombre, que bárbaro Dime Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si te molesta mirar pa' arriba, ¿por qué me diste en bajo lugar? Es que mis manos están vacías Y aquí no pienso volver jamás Yo turbio un sueño que no he logrado Si no lo logro, no vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin ríe Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Hasta los vientos me han reprochado Por que mi tierra no he vuelto más Por ser de abajo me desgraciaron Y pisotearon mi dignidad Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de banca de gordas Que siembra perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin ríe Sin jugar he perdido Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Las canciones viejitas mis amigos Saluditos para los novios Ay, qué bonitos aquí Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque sea un poco araña Ya se irán acostumbrados Esa boquita resueña Colorcito de sandía Ay, si Dios me da licencia Solo tiene que ser mía Qué bonitos nos veremos Cuando me hagan compañera Esa es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho Qué bonito, qué bonito, qué bonito Arriba yo corazón Arriba yo corazón Yo que vive como errante Y ya no quiero andar rodando Desde mañana en adelante Poco a poco iré campeando Para ser el diamante De la que hoy estoy mirando Y esa hacienda mujer de mis sueños Y desea tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es herrante Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chora Todos la conocen con el apodo de Chora Si un maldito dice ya no se ve que hacer con él Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador Y la gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede bailar Bravo, bravo, chona, nadie te puede bailar Y la chona se mueve Y la gente la grita Y su norte la chona Para la que está tinta Y la chona se mueve Arrimón que la tomen Ella baila de todo Nunca pierde un trote ¡Eh! ¡Eh! Saca la espalvadera vieja ¡Saca por ahora! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Dale ese caballo! ¡Eh! ¡Eh! A bailar Todas las conocen con el apodo de Chona, todas las conocen con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella, diario a los bailes y se compra una botella. Diario a los bailes y se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego, luego busca bailador, y la Chona luego, luego busca bailador. Y la gente la mira y la empieza a cruzar, bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve, y la gente le grita, es lo mejor que la Chona, para la que la tinta. Y la Chona se mueve, a la boca le toquen, ella baila de todo, nunca pierde el trote. ¡Avanzamos! ¡Eh! 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 Camarindo Camarindo para las mujeres que cambian todo sufrimiento Camarindo Se me impulsaron mi amor Yo me pido yo Yo me pido yo Y yo te pido Y yo te llamo Y yo te llamo Y yo te llamo Camarindo Mira si te llamo Una, dos y tres Camarindo Una, dos y tres Camarindo No se entiende, no se entiende 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 Tú me pides camarón, yo te quiero corazón, con estilo voy a picar Porque tengo mi piragua, soy que soy mal, pero voy a un gran agua, pero ponerme a pecar Marumbelo, tú quieres, marumbelo te doy, camarumbelo Prefieres con salsita o con limón, camarumbelo, tú quieres Rompelo, te doy, rompelo, prefieres con salsita o con limón Cuando vamos a la playa, yo vivo hasta el infronto, llevo mi narra, te da mi corazón Porque tengo mi piragua, soy que soy que soy mal, pero voy a un gran agua, pero ponerme a pecar Marumbelo, tú quieres, marumbelo te doy, camarumbelo Prefieres con salsita o con limón, camarumbelo, tú quieres Marumbelo, te doy, camarumbelo, prefieres con salsita o con limón Avanza, 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 avanza Loli están jugando con su pelotita De pronto la pelota, agarró de bajadita Y los que la miraron, rodaron de bajadita Decían agarre, la pelota de Lolita Agarró, 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 agarró la pelota de Lolita Agarre, agarre la pelota de Lolita Lolita jugaba con su pelotita De pronto la pelota agarró de bajadita Y nos queda mirar, rodar de bajadita Decían agarre la pelota de Lolita Agarre, agarre la pelota de Lolita Agarre, agarre la pelota de Lolita Agarre, agarre la pelota de Lolita Ahí quedaron con placitos leves, con placitos Se la vemos con mucho gusto, dice Música Compadre, tengo ocho días Que me la paso tomando Música Por una novia que tengo Y que me la andan volando Con un bolpita que vino Del estado de Durango Que a las once de la noche Se la llevan a embarcar Que si de verdad la quiero Que se la vaya a quitar Música Música Llaman de pedir su mano No me la quisieron ya Música Dicen que dicen sus padres Que de hambre la hay de matar Que si de verdad la quiero Que se la vaya a quitar Música La padrilla me despidió Dispense en lo malgastado Música Aquí terminan los besos De este pobre enamorada Que por no tener dinero Perdió los... Música Se la enviamos Se dice Música 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 Me dejaste con el alma Música Música Y te llevaste la inquietud De mi asistencia Música Música En mi pecho Dejaste una herida Música 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 Que di mi amor A la que tanto amaba Música 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 A esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo ¡Saludetas! ¡Buenos parejitos que nos bailan los cabellos! ¡Muchos besos! 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 con la banda, y allá hay un pueblo, un coso. Con la banda, y allá hay un pueblo, un coso. Con la banda, y allá hay un pueblo, un coso. Con la banda, y allá hay un pueblo, un coso. Con la banda, y allá hay un pueblo, un coso. Con la banda, y allá hay un pueblo, un coso. Con la banda, y allá hay un pueblo, un coso. Música Y allá hay un pueblo, un coso. Música La mente sienta su destraga, y caminando así a solas. Porque un avión siempre te daña, cuando se entrega todo el alma, que nadie calma ese oculto, que ya no tienes ilusiones, que no existe el consuelo, para tantos desamores. Música 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 Música